¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Situaciones que los llevaron a forjar un carácter que con los años plasmaría en las canchas. Serio, franco, disciplinado y con un fuerte romance con el gol. ¡Suscríbete al canal! 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 a la familia. Sí, sí, era muy bonito. Yo cuando llegaba al colegio, mi mamá me pegaba unas pelas porque yo tiraba los útiles. Hay veces ni entraba a la casa y aquí en este parquecito jugábamos todos los amigos. Hasta que anochecía, mi mamá me tenía que entrar, pero así... ¿Desde el balcón? ¿Qué tal? ¿O cómo te decía la mamá? No, es que ni desde el balcón, desde la cocina. Todo el mundo escuchaba aquí. Aquí la voz de mi mamá era muy conocida, los gritos de mi mamá, porque ella pegaba unos gritos que hasta en la otra cuadra se escuchaba y cuando ella gritaba era... ¡Venga, sí, entra en ese corriente! Y vaya, sí, chao, muchacho, y mañana volvemos a lo mismo. Pero es muy bacano, es muy bacano recordar eso. Los diciembre... ¡Uf! La vida de Barrio es diferente, ¿cierto? Sí, sí, es diferente y es muy buena, es muy buena, porque acá se cerraban las calles, las fiestas, todo el mundo, pues la integración. Como te decía, en diciembre que la natilla, el buñuelito, que hacer sancocho los 25, los primeros de enero... ¡Ay, es! Yo creo que eso es muy difícil de recuperarlo, pero... pero se recuerda con mucha alegría. Y por aquí estaba habiendo una cancha. ¿Esa era la cancha donde jugabas, donde empezaste como a patear o donde se reunían? No, esa cancha, esa cancha es muy buena a comparación de la que había allá. Ahora a estos muchachos les toca jugar en canchas buenas. Ahí había una cancha, pero un poco más atrás y era atravesada. Era atravesada, sí, donde está ahora la estación de policía. Y aquí había una presa y unas monjitas. Y nosotros dábamos la vuelta para ir a jugar allá. Pero esa cancha era lo que nos dio a nosotros, lo que nos dio muchas condiciones, porque eran de huecos, era pantano, era manga. Esas canchas que tenían... Todo terreno. Todo terreno, entonces es totalmente diferente. Hoy no, estos pelados hoy tienen un privilegio muy grande. Y entonces, ¿por qué jugar fútbol? O sea, ¿por qué fue ese día? Porque creo que fue una casualidad. ¿Varias casualidades te han pasado en la vida? A ver, el fútbol se lleva en la sangre. Es muy difícil decir, no, es que voy a aprender a jugar fútbol. Pero alguien en tu casa tenía como esa venita o eso fue como el único de la casa de 35 que vivía. Los Aristizabal, les ha gustado mucho el fútbol, sí, les gustó mucho el fútbol, pero no es que fuera una pasión para ellos. Más los Posada, que vivían aquí a la vuelta, en la otra cuadra de mi mamá. A ellos sí les gustaba más el fútbol. Tenían un poco más de condición técnica para jugar. Habían dos tíos que jugaban muy bien. Entonces yo creo que fue por ahí, pero el apoyo total de los tíos míos, de los Aristizabal, fue... Ellos iban, cuando yo entré a la selección, antes de que ellos iban a muchas ciudades a verme jugar. Me imagino la barra. Sí, pero entonces yo nunca, tampoco pensé, yo dije, voy a ser jugador de fútbol, por eso no, uno no piensa en eso. Inclusive yo cuando estudiaba, yo decía, algún día de pronto quiero ser médico, estudiar medicina, ¿cierto? Porque me gustaba como ayudar a la gente, como pensar que yo podría colaborar en la salud o ayudarle a una persona a salir de un momento crítico. Eso me llamó la atención. Luego apareció la muerte de mi papá cuando tenía como 13 años, como 13, 14 años. Apareció la muerte de mi papá y la vida de nosotros cambió, cambió bastante. Teníamos ya más dificultades porque mi mamá entró en una depresión grandísima después de la muerte de mi papá. Hubo hasta problemas con el alcohol. Mi mamá no salió de ese momento tan crítico, tan difícil de saber que tenía cuatro hijos y ya no tenía cómo mantenerlos. Muchas veces ya no teníamos las tres comidas. A nosotros inclusive nos ayudaban vecinos, pero muy bacano. Nosotros teníamos el apoyo de todo el mundo, tanto de la familia, de los abuelos, de todo el mundo, pero ya no era lo mismo. A pesar de las adversidades económicas y el dolor por la muerte de su padre, Aristi se sobrepuso y nunca dejó de perseguir sus sueños. Rápidamente llegó a la selección Antioquia, al Club Atlético Nacional, e hizo parte de la selección Colombia en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Vamos a hacer unas preguntas sueltas, ¿cierto? Como para conocer más a Víctor Hugo Aristizábal. ¿Qué pasó con el bozo? ¿En qué momento dijo no, más bozo? No, es que, vea, esto es una historia muy bonita. ¿Ustedes saben por qué yo me corté el bozo? No. Por Andrés Escobar. Sí. Andrés era el que me molestaba a mí todos los días. A mí me decían, en el equipo nacional también me decían, loco, loco, cortate ese bozo. Y me decían, ah, eso ya no se usa. Y yo, no, si eso todo mundo lo usa. Déjame tranquilo. Todos los días me decían, y él era el que me recogía en la casa para llevarme para el entrenamiento. Y todos los días me decían, me decían, y yo, no, Andrés, joder, no me molestes, que a mí me gusta el bocito y sentirme. Y me lo peinaba. Sí. Y sentirme aquí y lo mordía. Uno era muy mañé, pero bueno. Entonces, ah, bueno, después ya la muerte de él, pues, triste, no sé de aquí, ni me gusta recordarla, pero momento tan difícil que éramos tan amigos. Entonces comencé, por homenaje a él, a quitármelo, a quitármelo hasta que ya, ya no lo tuve más. Bueno, ¿y a qué arquero no le pudiste hacer gol? Así que te hubiera gustado cantárselo y decirle, ¡gol! A ver, no, no recuerdo arquero, así que, pero sí recuerdo un defensa. En Brasil, yo jugué, cuando jugué el último año en Brasil, en el Coritiba. Entonces, entonces, en ese, es muy, pues, no sé cómo sonará eso, pero entonces, yo era, es que la figura del equipo. El jugador más importante en ese momento de Coritiba, entonces, el equipo contra el que jugamos, era un equipo, término, de tabla baja, medias hacia abajo. Y esos equipos son muy difíciles, porque se la juegan todas, pues, quieren aparecer. Y el torneo estadual, el torneo paranaense, nosotros íbamos bien y me mandaron una marca personal. Vea, ese tipo no me dejó hacer nada. Si yo toqué dos veces el balón en el partido, fue mucho. ¿Y cómo se llamaba? ¿No te acordás? No, no me acuerdo, pero entonces yo le decía, ¡hey! ¿No tenés pesadillas con eso? No, no, yo, como si fuera ayer, yo no lo voy a olvidar. Y yo le decía, pues, déjame tranquilo, pues, porque, yo iba a tomar agua y se iba conmigo. Y yo, no, pues, estás loco. Entonces, me dijeron, me mandaron la marca de los portados a la cancha. Y yo, Dios mío, bendito, pero que es este karma que yo estoy pagando con este tipo. No me dejó tocar el balón, no tuve oportunidad de gol, no, no hice nada. Es que, como si fuera ayer, ese fue el tipo que mejor me marcó a mí. Y tiene miedo a las agujas, ¿cierto? ¡Ah! Qué pereza, eso es lo peor. Y tanto, es que yo nunca me acostumbré. A mí me colocaban inyecciones antes o después de un partido. Y entonces, si querías ser médico, ¿cómo ibas a hacer para poner inyección? Ah, es que eso es una paradoja. Usted habla con pilotos y ellos le dicen que tienen miedo a las alturas. Sí. Eso es una paradoja. Les encanta esa profesión, pero le tienen miedo a las alturas. Y me decían que sudabas bastante cuando te tenían que poner inyección. No, 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 eso para mí, ¡ay, qué pereza cuando se hace inyección! Pero era acostumbrarse porque era nuestra profesión. El fútbol te ha dado cosas maravillosas, maravillosas y también deja amigos. Pero también sé que Víctor Hugo Aristizábal no es de tantos amigos, de muchos conocidos, pero pocos amigos. Siempre he dicho, los amigos de la vida son pocos, pero siempre con mucho cariño pienso en ellos. Tengo un gran hermano, gran amigo que es Faustino Asprilla, es una persona que quiero bastante, es una persona muy extrovertida, pero que tiene un corazón grande, que tiene un corazón grande. La gente no conoce el verdadero Faustino Asprilla alegre, como te decía, el extrovertido, pero tiene unas cosas que la gente no conoce que lo hace muy especial. Y por supuesto tengo otros, Chicho, Alexis, Diego Osorio, René, hay muchos, porque uno los tiene, Andrés, hay muchos, hay muchos, Oscar Córdoba, no, no, hoy yo siento cariño y alegría saber que tengo esas personas como amigos. Pero además que el fútbol también, ¿sabes qué genera Aristizábal? Es como amores y odios, esa pasión sobre todo aquí en Medellín con Nacional, Medellín, aún siempre te gustó Nacional y era el sueño jugar en Nacional o cómo se dieron las cosas. Creo que hasta en tu familia hubo una división entre los Aristizábal y la familia de tu mamá. Sí, imagínate que todos los Aristizábal, los que vivíamos en esta casa, eran hinchas del Medellín, solamente mi papá que le gustaba el Nacional. Y todos los posadas que vivían allá en la hueta, la familia de mi mamá, sí eran hinchas de Nacional, ¿cierto? Entonces a mí de niño los tíos me llevaban a ir a ver jugar al Medellín, los tíos de acá, hasta en camisa de Medellín me ponían. Yo les decía, bueno, yo voy a ir a hacerle fuerza a Medellín y todo porque yo era consciente de eso y yo le hacía fuerza al Medellín. Pero verdaderamente la pasión la tenía con Nacional, con la familia de mi mamá y por supuesto que a mi papá también le gustaba como Nacional así. O no sé si a mi papá le gustaba porque mi mamá, la familia de mi mamá era hinchada. Para quedar bien en la otra casa. Pero le gustaba, pero la pasión de los aristizales por Medellín era indescriptible, era grandísima y me llevaban más a ver jugar a Medellín. Entonces yo respeté siempre eso. Pero entonces cuando se dio lo de Atlético Nacional, que Juan José estaba en la Selección Antioquia y me decía que no quería llegar para la Nacional, que se dio. Que eso fue un negocio. ¿Regaritaba para Medellín? Sí. Entonces el dueño de los derechos deportivos me decía todos los días, iba a los entrenamientos y decía, venga, venga, que ya lo tengo negociado con Medellín. Entonces Juan José me decía, no, espere, espere que de pronto lo llevo para Nacional. Entonces era así. Era hasta que Nacional le dijo a Juan José que bueno, que sí, que me iban a llevar. Y yo le dije al dueño de los derechos deportivos míos que no, que yo iba a ir para Nacional y terminé en Nacional. Los tíos míos indignados, pero me apoyaban, ¿cierto? Pero siempre hubo uno que no, no lo aceptó, no lo aceptaba en ese momento. Hasta como me dejó hablar casi cinco años. ¿Qué? Sí. Eso fue una cosa que fue difícil para él y también para mí porque era como de discusiones en la familia cuando yo venía a visitarlos. Es que yo no sé qué, muchas veces me decía, ¿cómo te vas a llegar a jugar? Pero ese es, no sé, esa es la vida. ¿Fue la mejor decisión? Sí, fue una muy buena decisión y deportivamente. Y yo creo que el apellido Aristizábal puede darse por bien servido porque representa muy bien la familia. Y así es, el apellido Aristizábal es sinónimo de goleador. 348 goles en toda su carrera profesional. ¡Lámonos el mal, ¿qué golazo? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! Máximo goleador extranjero en el fútbol brasilero con 110 goles. ¡Aristizábal! Máximo anotador de la Copa América del 2001, de la cual Colombia salió campeón. Después de todos esos esfuerzos, todo sacrificio, la conclusión es que sí vale la pena. Que vale la pena haberse esforzado, haber trasnochado, haber madrugado, haber viajado tanto, estar lejos de la familia. Porque valió la pena cada gol, cada esfuerzo, cada cosita que se hizo. Vale la pena por muchas cosas, Baneay. Muchas veces uno hace el resumen de su vida. Primero profesional, deportiva, ¿cierto? Y después personal. Entonces ve que el resumen llega a lo personal. Que lo personal es que lo que tú puedas dejar, lo que hablábamos ahora, el ejemplo que tú puedas dejar a la sociedad, a tus hijos, a los niños. De que te vean y siempre, seguramente los niños que hay por acá en este momento que no tuvieron, no tienen idea, no tuvieron la oportunidad de saber lo que yo hice o lo que yo llevé. Lo que yo les llevé a sus padres de familia, a todos sus amigos, a la gente que me conoce. Y el saber que me puedan mirar y decir, y preguntar, ese es un buen hombre para la sociedad. Ese es un buen ejemplo para la sociedad. Eso es lo más importante de todo. Los títulos, claro, los goles, las felicidades que yo pase, sí, claro que es muy bueno. Y eso es un orgullo para mí, indescriptible. Pero lo mejor es dejar eso, dejar el legado. Yo en las entrevistas siempre digo, el día que yo me vaya, que me recuerden por ser una buena persona. No por ser Aristigol, por ser el hombre que hizo tantos goles, que hizo esto profesionalmente, deportivamente. No, por haber sido una buena persona en la vida. Otro de los sueños ahorita que decías es, puede ser doctor. Pero nosotros hoy te vamos a cumplir ese sueño y además le vamos a cumplir el sueño a un joven, a un pelado que tiene anhelos. Que es súper hincha de nacional y que se muere por conocerte. Entonces, ¿qué tal si nos vamos a pasar un día, un ratico como médico, con bata puesta y todo y le damos esa sorpresa también? Muy bacano. A ver qué se siente morir con una bata. Bacano, vamos. Sí. Vamos de una, de una, muy bacano. Pues vamos pues entonces, doctor Aristizábal. Vamos, vamos, que va a estar bacana la cosa. Vamos. Bueno, don Víctor Hugo Aristizábal, a esta parte de la entrevista la vamos a llamar sueños, a cumplir sueños. Vamos a cumplir ese sueño de ser doctor, vamos a ver cómo se le ve esa bata, cómo se ve diferente con el tapabocas, pero además también le vamos a cumplir un sueño a otro personaje. Sí, gracias Vane, este era uno de mis sueños desde niño, ser médico y hoy lo voy a cumplir y le voy a cumplir el sueño a un hincha que es de los más fervientes de Atlético Nacional. Necesitamos de su especialidad para que evalúe a Pedro José Álvarez que está, se muere por conocerte. Sí, vamos para tratar de ayudarle e incentivarlo y motivarlo para que sea feliz. Bienvenida. Doctor, ¿y las gafas para que no lo reconozca? Claro, las gafas, tenemos que, que ya me, las necesito. Tapabocas, no, pero no lo va a reconocer, espero nunca. No, no lo reconoce, no. Vamos Catalina, vamos. ¿Dónde Pedro? Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Pedro, Pedro es un médico nuevo que está venido a evaluar. ¿Cómo estás Pedro? ¿Cómo te ha ido? Sí, lo que pasa es que vinimos a hacer un especial con Telemedellín que están haciendo un especial de medicina y yo estoy haciendo la práctica en un hospital, ¿cierto? Entonces vinimos y te escogieron a ti como paciente para poder hacer una evaluación. ¿Cómo estás? Bien. Sí, ¿cuántos años llevas aquí en la clínica? Yo. Sí. Seis años. ¿Seis años? ¿Y qué te gusta hacer? Que estoy viendo que estás como, eh, te gusta la, la, ¿cómo se llama esta profesión? El arte. El arte. ¿Y hace cuánto lo haces? Se fue ahí tres o cuatro años. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Pintar, ver fútbol. Sí. ¿Y nacional? ¿Nacional? Sí, ¿te gusta nacional? ¿Y la calle? ¿Y la calle? Sí. ¿Y la calle cómo hace que la calle? Sí, salir por ahí. ¿Sí? ¿Y dónde te gusta ir? ¿Al estadio? ¿Sí? ¿Y qué te parece que nacional campeón de la Copa Libertadores? Al mejor. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Sí? ¿Y qué jugador te gusta nacional ahora? Franco. Franco Armani. Un arquerazo, ¿cierto? ¿Y de los jugadores viejos, de quién te acordás? De esos veteranos, de René, todos esos. Aristi. Sí. Zúñiga. Aristi, Zúñiga, sí. Huguito Morales. Huguito Morales. ¿Quién más? David Espina. Sí. Claro. ¿Y a quién te gustaría conocer para traértelo? ¿De la actualidad? No, de esos jugadores viejos, de Atletico Nacional. Aristi. ¿Sí? A mí me dicen que yo me parezco a Aristi. ¿Y tú de todas las lluevas? Yo no sé. Vamos a ver si sí me parezco. ¡Ay, hueva! ¿Qué más, Pedro? Mucho gusto. ¿Qué más? Qué rico conocerte. Hace tiempo me habían hablado de vos. Sí. Y aquí estoy. Y aquí estoy para que me conozcas. Y saber que somos común y corriente, ¿cierto? ¿Ah? No puedo creer. Mucho gusto, mucho gusto. Mucho gusto, Pedro. Sí, bien. Por aquí visitándote, admirándote mucho por lo que haces. En el mundo muy pocas personas saben hacer eso. Yo no soy capaz, que tengo capacidades físicas. Ahora tú, que eres un ejemplo de vida, te felicito. Te felicito por esa cosa tan linda que haces, por ese arte que tienes. Que miles, no miles, no millones de personas en el mundo no tenemos esa capacidad. Y tú lo sabes hacer. Y eso es un ejemplo para todos. Nosotros hemos sido ejemplo en el deporte. Y tú eres un ejemplo para la vida. Ahí digo que se lo pone la vida a uno. Le quita unas cosas, pero le da otras. Sí, y eres feliz. Sí. Tienes que ser feliz, porque Dios te dio un don. Y eso es para muy poquitas personas. Uy, no puedo creer. Sí. Qué bien. Pedro, ¿qué tal fue este doctor que te trajimos? Bien. Sí. Me parecía doctor. Sí, te parecía doctor. Me gustó la sorpresa. Sí, sí. ¿Sabes qué? Ese era el sueño mío de pelado. ¿Ser médico? Ser médico, sí. Sí. Pero no tuve la oportunidad. Ah, yo por ahí había escuchado en un... Se dice de mí. Ah, ¿viste la entrevista? Sí. Ah, perfecto. Sí. Y yo tuve ese sueño, pero nunca lo pude realizar por la parte económica, porque el fútbol se atravesó. Pero me hubiera gustado. Sí me ilusionó. Pero calidoso. Sí. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Así que hoy cumplimos dos sueños, Pedro. El sueño Aristi de ser médico y de venirte a visitar también el sueño de que tú lo conocieras. Le sale la bata al mar. Sí. Todavía puedo ser médico, ¿cierto? Algún día. ¿Cómo puedes definir Aristi? Calidoso. Calidoso. Humilde. Sí. Relajado. No se meten problemas. Entonces, ya queríamos pasar este momentico contigo, conocerte. Más que venirte a que tengas un sueño de conocer un jugador de tu equipo favorito, es a decirte que te admiramos bastante. Que te admiramos bastante por tu profesión, por lo que haces, por la vida, porque nos das ejemplo. Y que sos el ejemplo de muchos niños que van a ver esta entrevista cuando te veas en Telemedellín y te vean a ti. Van a sentir orgullo de saber que hay personas con muchas capacidades. ¿Listo? Listo. Y que también Aristi es un ejemplo para muchos jóvenes. Una persona humilde, una persona que hoy nos abrió su corazón para contarnos su historia, que hoy cumplió el sueño de ser doc. Así que, doctor Aristi, me dice cuál es el número para pedirle una citica. Sí, tiene que pedir para el otro año, noviembre del 2017, porque la agenda está llena. ¡Qué pena, qué pena! ¡Chao! ¡Chao, chao a todos! Muchas gracias. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!